La consejera y la naturaleza que está siguiendo la reunión de agua. Señor Presidente, me interesa para ir adelante en el punto de orden. Para nosotros, la gente es importante para que haya algún asunto esencial que presupuesto aquí. El país que está pasando de un problema de la gente serio. Nos enfrentamos un reto serio de la criminalidad. Nos está enfrentando un reto serio de desempleo, especialmente para nosotros jóvenes. Un reto serio de esta necesidad de nuestra comunidad. Un reto de un sumo de serio de la criminalidad. Señor Presidente, el problema no está serio, ¿verdad? Pero la solución no está imposible y no está siendo difícil. Lo que voy a decir es que tengo un fichón, como voy a solucionar, de lo cual voy a poner ser humano central, de manera que mi colega mencionó a Trenpán. El ser humano me sienta central y voy a tener un guía, un fichón, en dirección a él. Pero no un fichón solo, si voy a tener un fichón solo en el deudado, voy a decir también determinación para volver a ir, y especialmente el coraje para acabar con el abuso de nuestra comunidad. Y ahora, voy a solucionar el problema en serio de este país. Y manera no me traece para adelante, ahora me diserté. Gabinete Mike Eymann, número 2, a falla de la SAC. Señor Presidente, ¿para qué la carta de retiro del señor Atmar Odeberto es importante? Y por cierto, no se nos hagan ahí aún. Me he dicho que el ministro no está conversando, pero no está cumpliendo con la petición del Parlamento para donar nuestro documento. ¿Para qué está siendo importante, señor Presidente, para sobre la ministra, ahora que la Baja Gobernadora ha entregado una carta que me será entregada al Parlamento, él ha señalado algún problema en el obisario, el veterano de enseñanza de su colega Hoy Burr, el veterano de finanzas de su colega Bermúdez, sin papi a mes con el acabado con el manejo del colega Dowers de Justicia, y con la cuestión de la falta de liderazgo de Mike Eymann. Y para qué, cuando nos quiero hacer una carta que dice, señor Presidente, no está compartido, no está aquí, no. Cada uno de los críticos no está compartido, y lo que es importante para nos mirar con un insider, un poco de parte de la gente, me explica con Mike Eymann, no por donar el liderazgo, con el ministro de Hoy Burr, no por atender con enseñanza, con el ministro de Bermúdez, esa falla con finanzas públicas y especialmente de cómo en estos dólares tiene el país aquí, así no llenar con renda, no que es así malo. Y me desespero, señor Presidente, cuatro veces digo que voy a poner presión del gobierno para no hacer la copia de la carta aquí. Ahora nos está tratando del presupuesto de 2016, como manera me ha visto en la mano y en el cachón, nos está tratando de una realidad nueva. Este primer viaje cuando nos está tratando de un presupuesto, después que la gran mayoría del Parlamento aquí ha entregado la autonomía financiera de nuestro país, y ha ponido en los baos de curatela financiera de la AFT. Bien, el ministro de Hoyos, el día de hoy pasa que hay un día muy escurso en la historia de nuestro país, el día cuando nos está perdiendo la autonomía financiera debido a un mal manejo del gabinete Mike Eymann, cuando el plan nos debe, como su colega Atmar Odibara Biza. No se pierde nuestra autonomía financiera, pero sobre que Mike Eymann, ha dejado la palabra con la Holanda. Y estoy contento de leer la página 1 de la memoria de la lectura, cuando nos está en Buenos Aires, con el mes que admití, con el mes que pide el curatela financiera de la AFT. Ahora que no hay que desmascarar, todo el mes que se han previsto, con el mes que pide el CFT y bien, lees la página 1 de la memoria de la lectura, con el mes que pide el curatela aquí. No hay que desmascarar, no hay que desmascarar, no hay que desmascarar. Desde el día, no hay que desmascarar, no hay que desmascarar. No hay que desmascarar. Pero si no hay que desmascarar su estatus aparte, no hay que desmascarar. No hay que desmascarar, Mi pregunta, para mi pregunta está, ¿qué contestas de investigación? De 27 de octubre. Pero según mi fuente, la investigación está clara, pero me dice, ¿qué duda es aprobación para finalizarse completamente? ¿Qué? ¿Qué día no se hagan? ¿Cuál es la policía que se ha tirado a manifestar? ¿Y la orden de quién? No se ha tirado a manifestar. ¿Qué día no se hagan? ¿Quién a mandar a gente y no va a intimidarnos aquí también, en la sala de parlamento y arriba a la orden de quién, señor presidente? Y me quiero referir al discurso de su excelencia, señor gobernador de Arruba, señor Freddy Serefugnol. Su discurso de año nuevo, ahora que la visa que la verdad me está saliendo en la clave y algo así no jamás por volver a su suerte, señor presidente. Está aquí la realidad nueva que nos está viviendo en el mal manejo del gabinete Mike Eymann. Y ayer no se celebró el día de Betico, un día muy importante para nosotros, un falta de respeto enorme de parte de representantes del pueblo, que está ahora más poco presente de parte del gobierno. Y manera de Betico Bisa, que él y el partido del movimiento electoral del pueblo te suena que salva el honor y dignidad del pueblo de Arruba. Y lamentablemente, el honor y dignidad del pueblo de Arruba aguardó la heredad. gracias a Mike Eymann. señor presidente, el 5 de dezembro. de Arruba, también mi colega dice, que tiene seis años de coreano stage, que tiene que conseguir gobernar de verdad. y más triste, no tiene ni un motivo para justificar para que que se recruten no tan a tiempo. señor presidente, pero es la vaca. No se tiene una elección, no falta ni un ministro, tiene más, tiene que ser un vaca ministro. No se tiene un vaca. En el año 2004, él avisa por atrás el presupuesto, él acusa a holandeses de vergraten por tanto. En el año 2005, el efecto de la candidatura de Hambra por tanto. Pero en el año 2006, ¿qué es el motivo? ¿Qué es lo que explica? como el pueblo de Arruba con un viaje más, no puedo cumplir con la palabra yo. No tiene nada, pastor Pablo. Si no hubo con una nueva ministra, con tantos millones como a malgastar, no puedo traer un presupuesto, entonces definitivamente no puedo traer un presupuesto derecho nunca. Señor presidente, nos depende indudablemente del pasado, del pasado 50 anual, del pasado es aquí, del pasado es allá, entonces ahora que en el turco está en el mundo y en el mundo. Señor presidente, uno, es ahí no es verdad, pero más importante, del pasado, no es un presupuesto, del pasado, del pasado, del redoblamento, del debe. ¿Qué es el tipo de argumento que es muy fuerte? ¿Qué es lo que se puede hacer si hay algo en el papel si se puede correr en el teto en el Schrader? No se puede hacer la cuenta anual de 2013, si se puede violar tu regla. Y el Parlamento aquí va a pasar sin más. ¿Qué es lo que se puede hacer en cuenta anual si no se puede manejar financieramente para el país? ¿Qué es lo que trae tanta cuenta anual si finalmente va a redoblar el debe de buen país, señor presidente? El tratamiento de curatela, gracias a la realidad nueva y el fracaso de Mike Ayman. ¿Qué es lo que no se puede hacer en el Fragmento? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que es lo que se puede hacer? Si es un colega que quiere entregar el tiro, ha admitido que el gabinete de Mike Eymann no quiere o no puede atender a ese reto en aquí. Siendo que si es bueno, ningún problema es difícil para solucionar si tiene una visión clara, una vez que va, combinar con determinación y coraje para acabar con el abuso en aquí. Pero mañana se constata un viaje más al gobierno que no tiene ni visión, ni determinación y seguro ningún coraje para solucionar el problema que el mes va a ocasionar. El presupuesto de 2016 aquí para reflejar algún punto que me quiera para que te rebotar. Contigo de mirar mi necesarios dólares dentro de la sala de acá. Y después de ponerle 103 millones de flores, que el menino con los mega débitos sigue subiendo. Tiene 305 millones de flores a base de presupuestos que si en caso no logra tener el mes en aquí. Y el gasto de nuestro ministerio no está subiendo, pero está corta net del ministerio de justicia con nuestra preocupación con él. Y el gasto de nuestro coordinador está quebrado la clase de record con el salario de 8 mil florín por 338 coordinadores. Y el gasto de nuestro ministerio no está subiendo, pero no tiene la propia compañía. Gasto de viajamiento, señor presidente, en el año de crisis, gasto de viajamiento está subiendo el 25%. Gasto de propaganda, señor presidente, está subiendo el 47%. Gasto de consejero, de abogado, está subiendo el 10%. El incremento de edificio está subiendo el 9%. Señor presidente, no es eso, sino es aventura en el gobierno que nunca nos da y cuánto se da en nuestro país. Es aventura de hedging. Que te pone que tu reina está pagando doble de lo que la mesa te paga, señor presidente. Que si no estábada para aventura que no hayan, de lo cual merece de mesa, que tampoco está en sala. Y merece Eiman Ahasi. Que si no estábada para aventura de Mike de Mesa y Mike Eiman. Es aventura de un hacker de Arupú, señor presidente. Y otra más. Ahora nos podemos leer, si aún hay 51 mil florín con un acuerdo allá, el ministerio público está investigando y no estábada para negociar que el banco, el banco está pagando. 51 mil florín se va a perder de una aventura de hacking. Y la aventura de Arupú y parqueer meter apónico, haya acera y pueblo aquí, con pérdida de 463 mil florín. Si poco hay entrada en el minas y gasto, señor presidente. 463 mil florín en la pérdida que el pueblo tiene carga. La aventura de Trump, nosotros con Trump reserva, 1.2 mil millones de florín. La aventura de Teo y no, el gobierno que se ve en los que nos quedó en Teo y no, estábamos. El contrato de un mes decidido que nos quedó en Teo y no, estábamos. 1.8 mil florín. Ritweldman, no es ni que contestarnos cuánto gasto nos quedó en total. Richard Branson, Rubo Ocas, el bus electrón, 120 mil florín a Bay Dawn de Drain, que aventura de bus electrón. Pero no estábamos nada de un school de mafo, hafo, para una noche, señor presidente. En el 2009, el gobierno que ha visto que no se ve en mis con el dividendo, para suerte a querer, es de opinión con el dividendo para el capital de la pérdida. Pero no arranca 175 mil millones de florín en el dividendo, señor presidente. El gobierno que te acompañe en el estatal, en la huérquía, en la manera de que se ve en mi, no leidante. Aparte de la lista larguísima de medidas, con el gabinete de Mike Eymar, ahora nos está mirando con el presupuesto que riza el BBO, que la demoniza tanto, la riza acaba de 3 para 3.5 por ciento, y ahora va a ir a la BBO 27, y un financial transfer de 3 por mil, siguenos por allá, no le contestan. Y todo esto aquí no te preocupa, porque el costo de hacer el business en la Aruba es demasiado alto. Y ahora nos estábamos con el gobierno, pero si no te preocupa, el costo de hacer el business en la Aruba es demasiado alto. ¿Y cuál costo de hacer el business? ¿Cuál medida? Ni interesan en qué bienestar del país, dice el presidente. Me voy a poner el ministerio para confirmar qué día va a introducir el ABB, si está para ahí en el 7 por ciento, ¿qué va a cambiar el TROB? ¿Y cuánto es aquí en ese general? Si te 50 millones que la vista nos ha pasado, y también me voy a poner el ministerio, para referir en la página Changes 2, de anotar en la ley de la Fuerza, sobre la transacción financiera leve, confirmar que lo hubiera el 3 por mil, que lo mencioné hoy, y generar 120 millones de flores. Y en mi cabeza, señor presidente, nos está contra, el ABB pasó a tener otra alternativa. Nos queremos alternativa, nos queremos crear medidas. Y solucionar el problema, que es muy difícil. Coraje, me voy a poner el ministerio para acabar con el abuso. Baja de nueve pacientes, me voy a poner el ministerio, baja la cantidad de coordinadores, baja el viajamiento y fiestamente de propaganda, baja el 50 millones de flores de menos de un minuto. Lo que voy a poner el ministerio es un fichón. El fichón, para no ver el pueblo, como dice el TROB, pero baja el buen gasto, no hay de lujo. El fichón, para acabar con el abuso, porque no me voy a poner el ministerio, el fichón, para el abuso de viajamiento y fiestamiento. Una sola, me voy a poner más, que me solucionan aquí, señor presidente. Pero me quiero parar aquí, por el tema de criminalidad, las dos en la sala, muy contento. Señor presidente, hay otra un secreto, que la criminalidad está totalmente feo en control. Ahora, no solamente la criminalidad tiene problema, es la inseguridad que nos siente, como ciudadanos de este país, que continúa nos preocupar. Es la inseguridad, que ahora que voy a salir a la escuela, vamos a estar tranquilos, si está seguro. Es la inseguridad, que si se va a ir en boca, se va a ser la noche, vamos a estar seguro. Es la inseguridad, que si se va a salir a la escuela, vamos a estar seguro. Es la inseguridad, que si se va a ir en boca, en boca, también va a ser acabado en la casa, vamos a estar seguro. Pasó a pasar cosas, una ropa cruel, que no hay en el último tiempo, y no se repara, que está saliendo fuera de control. Ahora, nos recuerda con el gobierno, que arriba, una campaña electoral, en el 2009, que no tiene que no tiene atención, la propaganda está con esa, Mike Eymond está saliendo, y fue atrás de una esquina, también está salvadora, hay que ir en tema, hay que ir en solución. Si estáis años más leo, criminalidad, más peor que nunca, inseguridad, más peor que nunca, fechón, plan, nada, señor presidente. No tiene un fechón para sumir, con el tínco liderazgo del partido, según el colega Otmar Udibera Bisa. Acorda, te pongo una guía, en el señor Dowers, para atender la criminalidad. Y así, entonces, no me digo, don señor Otmar Udibera, soy el ministro Dowers, no está aquí nada en dezembro, soy por una papilla con el ministro Dowers, para explicar que no puede ser así, y nada contra la persona del ministro Dowers, pero no puede ser así, y me sube un costo, y esperan otro resultado. El departamento, no puede ser el ministro Dowers, está funcionando. No ha funcionado en el pasado, no está funcionando, no ha funcionado. El problema aquí, comparado con el pasado, tiene el ministro en la cabeza. Y pensé, ahora merece un ministro de justicia, no voy. Un otro ministro de justicia, me está implorando, me está rogando al ministro Maikeman, a pesar de que Otmar Udibera, la propuesta de la cabeza, como no se lidera, toma una decisión de liderazgo y cambia el ministro de justicia, y hace el país que tiene un gran favor, señor presidente. Seis años largo, el ministro no perdón, no cifra de criminalidad. Seis años largo, nos voy a ir por el ministro de justicia, seis años largo, nos no presentamos, el ministro fue a presentar un plan. Seis años largo, el ministro está muerto en el sueño y criminal en la fiesta, señor presidente. Y me lo avisa, que el momento de paz, es drástico. Y me no por quiere, me no por quiere, que el seno de partido AFP no tiene un gente que puede hacer trabajo mejor con Arthur Dawes, señor Maikeman. ¿Cuál es el estrés parlamentario, no? No cada uno puede hacer trabajo mejor con el ministro Dawes, señor Maikeman. Ahora, si vos no te confío en ningún estrés de no, me no puedo tomar, pero si vos no te confío en ningún estrés de no, busco un faco de ministro para hacer el ministro de Bermúdez, vos confío en no, ni un para atender las finanzas públicas de este país. Vá, y busco un experto. Por favor, hacía un viaje más. Y hacía un país aquí un gran favor, señor presidente. Nos lo que mira un manejo nuevo, también nos dirigimos más para la prevención, más policía, más caía. Ahora, ¿qué nos mira? Simplemente un manejo ad hoc y curativo. Nos queremos más preventivo. Nos quedan para mi recuerpo policial, guardo equipaje con suficiente personal y material. Nos quedan con trono estricto, no nos costan, señor presidente. Nos quedan para combatir adicción y brindar guía y tratamiento con cada adicto de mi ser. Nos quedan para bien con plataforma nacional, con concentrar tu esfuerzo para hacer una más segura. Pero costan drástico. Es que me suministro aquí, y la curva todas las cosas en seis años acaba y no lo logra. Es el momento para robar la suministra de justicia nuevo, señor Mike Eymann. Ahora, ¿qué nos va a dar una otra manera de liberación? Provelo el error y muestra que voy a liderar el país de verdad. El señor presidente, me da quiero para que tu rato también, en el tema del costo de vida que aumenta drasticamente, hay dos factores importantes, a mi parecer. Es que me da falta de control de precios que nos tienen en la Rúa y la falta de disponibilidad de gobierno que nos tienen con control de precios. Es que dos, para que el costo de vida sobre así en tanto en la Rúa es una medida tan cruel, sumamente cruel como se conoce en el país. Y para mí, como mencionaba, el rato de hedging, pasó la aventura de hedging que agiza precios de agua y corriente de forma inhumana. El señor presidente, recibe una corriente y luna aquínada, de cual, por ver, está, es espantoso. Y la ganó, no le da una decisión de una expresión así para el juez de un caso recién que avisa con el gobierno que me está metiendo en la Rúa y su manejo. Adiós para sobre el gobierno de Mike Eymann a fuerza para pagar para hacer una aventura verde de Mike Eymann y el pueblo no se apaga. Es un crimen, el crimen más serio contra el pueblo de Aruba, para sobre, manera de una visa. Si voy a pagar 150 florines para la luna, voy a pagar 75. Y Mike Eymann está ahorrando por la luna 75 florines de mi cuenta de corriente. Ahora, que corre bajar con 10% para tirar poco santo del pueblo y gente, preceita nada con lo cual es la horta todo el tiempo que acaba. Aparte de reacción, señor presidente, voy a intentar aumentar de BBO y BAS y BAS y FAY. Y ahora, que nada, que ABB tenga presupuesto que ponía. A demonizar un BBO de 3% y ahora, bien, si BAS y FAY tiene 3.5%. Va a campañar que voy a eliminar, pero voy a decir que pasa 3. A otra es hasta porque pienso de BAS y es no tan necesario para que se acabe tiene otra alternativa. Lo que vamos a hacer tiene la fichión, coraje y determinación. Baja el candidato de ministro, baja el candidato de coordinador, baja tanto el fiestamento y voy a escapar por 50 millones de floreyes, señor presidente. Es prima de ACET FAY y ALVEY otro más para fortificar el fondo de S&B supuestamente, señor presidente. Pero hay que pasar a Mike Eymann a pagar su mes un exoneración de 60 millones de floreyes. Él avisa que el fondo está fuerte, pero si el fondo está fuerte, baja la edad y baja la prima y baja. Pero no queda su pueblo para haber un exonerado mes, para haber un placa para seguir fiesta. Para que el metro de otro proyecto sumamente cruel con la sangre del centro de la playa. Negocian y caen de la cruz sufriendo trajadona no está seguro más de Nampán, pueblo no está para la playa más. Y ni si el comerciante paga, señor presidente. Aquí está un dato muy interesante. Ni el comerciante que paga para que el pueblo venga a la playa, venga a las pocas compras, que el pueblo no está en la placa de un machín para la campaña de la ministra de la Mara o de Berra. Antes, no se miran con la hora que no ahora hay cifras en el gobierno de la acera con déficit de 463 mil florín. Escribida de la Mara de la Mara como no. El juez es un beso, pero te metas de la calle todo el día. Es una culpa que te metas por la calle para que te metas todo el día. Pero te metas de la calle pero no para perjudicar el pueblo. Metas un viaje para que te metas para adelante. ¿Te haces holger que era risa, señor presidente? ¿Había un caso de corte para que el ministro se sienta no solucionara su problema con la scuola pleitando con la scuola constantemente? ¿Major no va a la corte? ¿Habriste los trucos y tú y mucho no aguardo perjudicar? Señor presidente, hay que decir algo muy cruel para que nos mucho no por otro. ¿Habriste? ¿Habriste? ¿Habriste la tarifa corta de ruta y paquico? ¿Para sobra hay que decir que hay una falta 51 mil Fiorín, señor presidente? Entonces, es una tristeza que nos vive aquí. Nosotros que miramos que trajan un bajo costo de vida que nos roban realmente. Controlar y prestar donde ampliar la canasta básica. ¿Cuá, corzón? Tengo como si vendidos productos en su canasta básica. ¿A no? ¿Habriste eso? Nos puede ampliar, controlar y prestar sin evitar que prestar subi. Nosotros que bajan prensa agua y corriente con alternativa de verdad en México está traje para arrubar una mezcla entre un poco de energía solo, un poco de energía de viento, energía de agua, pero no de tanto aventura verde que el gobierno dijo que iba a nosotros. Cobranza de pique sushi me hace bajar back en GES florín y me hace virar gratis para pensionado no señor presidente. Una otra manera para bajar costo de vida es que cobran balance en el tiempo y donan en placa back también en el tiempo ahora que me hace hayé. Se hace ahí está en el piso de la cartera de la familia. Me hace eliminar balance y la pensión de bien un poco más y me hace bajar la edad y pensión back en el 62 año y aquí me hace en el dezembro que el fondo está fuerte back. ¿Qué más? Nos va a bajar la edad. Es alternativa en nuestro trimestre, no medida. A trobe, baja de nueve pasquetas ministras, baja de cantidad de coordinador, stop de tanto viajamento, fiestamento y propaganda porque te escapa 50 millones florín, señor presidente. 50 millones florín. Me hace un tiempo que va a lagarme y no hay una chance a que va a hacer salud. ¿Qué más? ¿Qué más? El tema de finanzas, señor presidente. El tema de finanzas es un tema delicado. Para la trobe, no hay una vista, nada más en un cajón. Para poder solucionar. Es algo difícil para solucionar. Pero si tienes un vistazo, pero sin determinación y tienes coraje. En el caso de amenaza Bermúdez, me aseguró de que sí tiene tu elemento pero no tiene un líder que está back up de aquí. Ahora que elante dice que te hace un co está ahora reclam y no más papia. Elante dice que otro co no, está ahora te flotan. El problema no está haciendo tanto señor Bermúdez, pero el problema es el financiero. Ahora que me mira el presupuesto que hay, señor presidente, está totalmente el balance. No se tiene un crisis, no se tiene un en el se funde sonan con el subsidio del gobierno y con ayuda a esa más necesidad. Está exclamando para más placas. Y no no por más placas, sino no tiene. Pero mira, sí, que el gasto del ministerio no subió. El gasto del ministerio no subió con 9 millones de flor total. Sin embargo, no es un corto de justicia, señor presidente. 3.3 millón florín, ahora mira aquí con justicia hay aquí, compras aquí justicia hay a pasar. ¿Qué justificación tiene? ¿Verdad es que no quiere que el pueblo merece una vida segura? ¿Verdad que la mitad de familia no está preocupada por la seguridad de la junión? Esto es algo totalmente inaceptable. Nosotros miramos también, que a pesar de esta crisis, cuántos coordinadores generan que tiene 338 coordinadores totales, señor presidente, de cual, ahora voy a que es bueno, Mike Eamon tiene 114 que superan, sino que Nelson Odiberto tiene 17. Entonces, con honor a la verdad, Nelson Odiberto ha un trabajo con Mike Eamon. Si hay 14 coordinadores que Eamon ha un trabajo malo, va falla, va redoblar nos debe y que hay crisis. Ahora, voy a comparar la gobernación de MAP con la gobernación de AVP, voy a mirar abuso con el coordinador, y a gasto de coordinador que llegan a 33 millones flor y si puede dividir a 338 puede tener un salario promedio de 8 mil flor para luna, señor presidente, que hay que hay Si usted tiene un diploma, usted gana 8 mil florins. Ahora es un JBO, señor presidente. Si usted estudia en la universidad, va a cabo el O, en Holanda, entonces usted va a volver, va a volver como el master en la América, va a volver a trabajar en gobierno, va a ganar 4 mil 900 florins. Pero si usted tiene un diploma, cuando no esté en ningún clase de estudio, va a ganar 8 mil florins, señor presidente. Y no es abuso ni, no está mirando que el ministro de Juventud está dando atención a ti, porque son los 5 a 3 en los jóvenes en BAC. Y aquí, ¿cómo te explica un joven con la estudia, cuando está bien con su estudio y leen? ¿Quién tiene 5 años para pagar BAC? ¿Cómo te explica? E tengo ganar 4 mil florins, pero son otros ganando 8 mil florins, señor presidente. Dos extra ministros de costante de gobierno que 16 millones de florins para año. Nos hace un análisis que no se ha publicado también. 16 millones de florins para año, algo que está totalmente, totalmente, no necesario. Tiene que tener un gráfico, que va a mirar la columna en gel y la columna en verde. Y va a mirar con ropa y gasto en el ministerio que no está. Y hay 16 millones aquí, señor presidente. Con todo respeto para todo el nuevo ministro, no está haciendo un trabajo más, más malo. Que bien, vamos por BAC, don't change the winning horse, vamos back en la cheta. Ahora, ¿por qué no está sucediendo? La única cosa que está subiendo, señor presidente, no está ahí solo. No, pues ahora, no está diciendo que gasto, ¿no? De juramento de edificio. Así, porque ahora, ¿cómo está? Aquí está el gobierno que está bien bien, se está acabando con tu juramento. Está stop con tu juramento. Ahora, no, no está stop con tu recrus, no, naturalmente. Tú vienes de mefa, está marcando. No hay nada de gobierno aquí. No hay nada con la agenda. Y arriba ya la aumenté. La aumenté, hay aquí, ¿no? Va a aumentar casi 2 millones de florins, señor presidente. No hay nada con la crisis. Entonces, ¿qué sé? Va a llegar a un nivel de 4 millones de florins más alto que lo que va a demonizar hoy mes. Gasto de consejero y abogado está subiendo hoy en 1.3 millones de florins. Y no, ¿qué piensa con quién? Total, está en 4.5 millones de florins. Gasto de propaganda está subiendo casi 1 millones, con 47%, señor presidente. Va a poner hoy mes, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué tanto no tiene propaganda? No, no es verdad. Ahora, va a tener un mal manejo, va a tener un fracaso, trae un fracaso. Va a tener un pago hoy en plaga, va a manipular la mente de gente, pero no está justo para poner el pueblo a pagar. Si me coge el gasto en el juramento de abogado, de propaganda, de viajamento, no se lo subió con 4.5 millones de florins, señor presidente. Y lo entiendo por corta. Voy a ver si también, como no tengo un dividendo de la compañía en esta tienda, pero no tengo. Y ahora que no, que el presupuesto nos dilante, no son a 175 millones de florins tomar de compañía en esta tienda, señor presidente. Con su suma, exorbitantemente alto. Y me te queda, ¿qué piensa? Esa solución está, de ti un fichón. Y el fichón está a tener alivio para el pueblo. No estrangular el pueblo para que haya más plaga, me viaja, fiesta, pagame, no. El pueblo me sirvió en primer lugar. Y si me pones ahí, me lo logra. Me lo pones, ¿qué piensa? Nos tengo que bajar de nueve pachetas, me necesito. Nos tengo para viajes de gastos innecesarios de gobernantes, para contratos y proyectos que no tienen prioridad. Eliminar diferentes fondos, incorporar en el presupuesto del país arriba. Y si me necesita rabia, se patear la que con su camino la que va, pero tú me decís yo no me necesito el país, señor presidente. Finalmente, me necesita el presidente. Una persona que se va a comprar, señor Eymann Awe, que seis años pasaron, va a tener con gente por quibra. Con gente que tal de tener tanta promesa, tanto sueño para el país que hay, no tiene nada más. Tu gente va a ir, no tiene que quibra. Un gente que no tiene un discurso para inspirar a gente más. Antes de eso pasa, ahora voy a darme un acuerdo de guía para maldad. Y me está quinando, me está dando el señor Otmaro de Berturozón, señor Mike Eymann. Va a fallar como líder. No solamente en el partido, pero en el minuto, va a fallar como líder del país que hay, señor presidente. Va a fallar y dar un liderazgo y para traer ese bienestar del pueblo. Va a fallar como líder del pueblo, va a fallar como líder del pueblo, va a fallar como líder del pueblo. Ahora que no hay, hay aquí, hay un nuevo que no hay, según me voy a pedir, va a pedir el parlamento aquí. Seiscientos, cincuenta mil flores, va a fallar como líder del pueblo, señor presidente. No, esto es correcto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el tema del señor Rincón no es un incidente es para tipificar la mentalidad del gabinete de Mike Ayman, y pensé que no sabía si hubiera nada de ningún Rincón Boys cada vez había un menacer cerca de Rincón Boys aquí porque hasta escorts surfers no están atentando de aquí ahora aquí no pero, lo que Mike Ayman ha hecho, lo que ha hecho siempre queda quieto y espera que el coquita bula vaya señor presidente, ¿sabes cuánto escándalo el gobierno que está metido en aquí? Strawberry Gate Kiko Gomez Gate, El Pollo Gate Bush City Gate, Rincón Gate caramba vos no nos escríen vos hienden que vos está Will and Deal conan y Wine and Dine conan pero me quiero escríen de verdad, no, me quiero Google de manera que venga pero señor Mike Ayman, de verdad de un líder para otro líder me avisaba vos debes pueblo aquí un disculpa vos debes pueblo que un disculpa que vos te haga, me necesito venga insultar inteligencia del pueblo que dé forma aquí que está anda con quien que quiere antes de ser de visame y me ha Google la cosa es una vergüenza esta simplemente ni si no es mentira si me metes que eres un mes pero es una vergüenza enorme para el país que hizo el presidente y me desespera que promete tratamiento de presupuesto aquí cabe me necesito Mike Ayman vos no es pueblo aquí es disculpa para toda barbaridad que vos me necesito está avisando y está insultando inteligencia del pueblo que no para que te voy a decir para que te voy a decir entonces para mí es que te voy a decir a escribir señor Rincón y voy a decir a avisar vos para no andar con el señor Rincón pero vos debes voy a decir para que vos te google vos te haces lo que vos te engana entonces de paso vos te lastra la integridad del pueblo aquí el buen nombre de los pueblos vos te asusta y aceita algo que me te condena con falta de transparencia enorme del gabinete aquí te contribuyen a esa que señor presidente no se pide ya no se empujan no 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 te acorda papianda sin aquí no cos señor bozman cierto momento es un parlamentario holandés cierto momento él avisa un buen amigo del señor Mike Ayman por cierto él avisa un gobierno con otra transparente que pasó en otro gobierno que te cumple con norma de buena gobernación y integridad. Ahora voy a estar transparente para su botín con escondas, señor presidente. El agame acordaba algo que el señor Atmar Odibera mandaba como mensaje. Integridad solo no está recibiendo un buen líder, pero sin integridad jamás voy a volver a un buen líder. Si hay otra mensaje del señor Atmar Odibera no, dos semanas pasadas, ahora voy a ser con su pleita. Y ese es algo, me está para arriba, señor presidente. El señor Mike Emma va a hacer así de tantas cosas. También con, por ejemplo, el señor Atmar Odibera logra un logro enorme para Aruba, para no conocer solamente el low season del turismo, pero el señor Dowers logra que no esté en el high season en criminalidad. También con el señor Mike de Mesa tiene el precio crudo demasiado alto con su aventura de reje, pero el señor Michelle Hoiburg va a tener el resultado en el examen demasiado bobo. Y señor presidente, hasta el carnaval Mike Emma la destruí. Hasta el carnaval, la economía de nuestro país cuando trae el ron de carnaval, él la destruí. Economía para San Nicolás, lo que Ecalipso contesta y Erotmach contesta significa para San Nicolás. El pueblo de San Nicolás no merece estar aquí. Y cuando me avisa, también a mí mismo se viene back para salvar el honor y dignidad del pueblo aquí. Señor presidente, los países están pasando de un problema en un hobby, un hobby serio. Pero para solucionar el problema aquí no es difícil. Yo tengo visión, yo tengo determinación y yo tengo coraje para acabar con el abuso. El avión no tiene ni visión ni determinación y seguro no coraje. A no, sí tiene. Señor Mike Eyman, si vos no por cumplir el pueblo arubiano, jala un banda y le haga otro, no. Si por y si quer, cumplir el pueblo aquí. Pues el pueblo que merece, mijo, el pueblo que está añorado para solo salir, ver para tu gente y no está añorado el día cuando abandona esto del primer ministro del país. Muchas gracias.